Hola, os voy a contar cómo nos podemos relacionar mejor con la enfermedad, porque realmente nos relacionamos mal con las enfermedades. Y forma parte muy importante del tratamiento, porque somos un cuerpo físico, pero también somos un cuerpo mental. Entonces, no entender a veces lo que nos está pasando o no querer admitir que estamos enfermos o crear una resistencia con la enfermedad no nos permite avanzar en el tratamiento, sea cual sea el final del tratamiento. Entonces, comprender desde un punto de vista mental también nos ayuda a integrar cómo somos como enfermos. Yo a través de la experiencia que he tenido en toda mi vida, no solo en la práctica clínica también, sino, por ejemplo, cuando yo tenía 13 años, mi madre estuvo muy enferma, y fue cuando yo vi cómo ella gestionaba el proceso de su enfermedad. Para mí fue muy importante, porque en ese tiempo marcó, evidentemente, que iba a estudiar medicina, porque era lo que más me gustaba, pero sobre todo marcó esa parte de la enfermedad que no está escrita, que no se puede valorar, que no se puede medir con una analítica, que es la parte mental de cómo nos comportamos como enfermos. Entonces, esta parte es muy importante, muy importante para que el tratamiento también sea más favorable y mucho más fácil y más llevadero. Entonces, yo lo he clasificado siempre con tres tipos de enfermos. Está el que se resigna sin lucha. Es decir, este tipo de enfermo cree que ya no hay nada que hacer. A veces caen un poco en el papel de la victimitis, pero a veces no hace falta caer en el papel de la victimitis, sino que simplemente, es decir, se resignan a la enfermedad y no luchan, por ejemplo, las personas mayores. Cuando hay personas mayores que se les diagnostica una enfermedad grave y tal, muchas veces dejan de luchar. Entonces, esta resignación sin lucha es un tipo de enfermo que ya ha terminado con sus fuerzas o simplemente no quiere seguir avanzando en este camino y se deja. Entonces, decimos que es un tipo de enfermo de resignación sin lucha. Luego está el tipo de enfermo que no se resigna y lucha. Este es el más común. No resignarse sin lucha, es decir, con lucha. No resignarse quiere decir que yo no permito, es decir, no acepto la enfermedad. Entonces, lo vemos mucho, sobre todo, en las personas que tienen cáncer y que hablan del cáncer como una lucha. Es no resignación, no me resigno y además con lucha. Nos va a parecer que no resignarnos está bien, pero veréis, la no resignación ya crea una resistencia de por sí. Yo siempre digo que nosotros debemos entender que, ¿qué preferimos? ¿Resistir o permitir? ¿Qué es lo que es más favorable en nuestra vida? Ahora, olvidémonos de la enfermedad. ¿Resistir o permitir? Resistir significa que yo tengo una cuerda y la estoy tensando y tengo que resistir esa fuerza. Resistir siempre lleva consigo implícito una resistencia. Es algo que va a contracorriente. Y la lucha, evidentemente, también lleva ese implícito, esa lucha, esa contracorriente, ese resistir. Y luego permitir. La palabra permitir nos da mucho miedo a integrarla en la enfermedad porque me da la sensación de que si yo permito, estoy permitiendo que la enfermedad gane. Y no es así. Ahora lo veremos. La palabra permitir está libre de esa lucha, está libre de esa resistencia. Imaginaros una persona que está enferma y dice Ok, estoy enferma. Este es el caso de mi madre que lo hace súper bien esto. Entonces, porque va por el tercer cáncer. O sea, es repetidora. Le mola y se ve que, bueno, pues repite. Pues eso. Entonces, ella siempre, desde el principio, por su manera de ser, no quiere decir que ella no tenga miedo, pero siempre ha permitido que lo que es, es. Y entonces esto le ha permitido tomar acción de una manera más libre porque no ha habido resistencia. Entonces, permitir, la palabra permitir está libre de esa resistencia. Entonces, claro, el segundo tipo de enfermo, que es el que no se resigna con lucha, es, fijaros, es un enfermo que es, no me resigno, es decir, ahí estoy aguantando, crea una resistencia, un estrés al cuerpo y con lucha además, que es una doble resistencia. Entonces, este tipo de enfermos lo vemos sobre todo en los enfermos de cáncer, por ejemplo. Hay enfermos que, bueno, veo algunos casos de famosos, por ejemplo, que hablan del cáncer como un bicho, que tengo que luchar contra él, y no es un bicho. No hay enfermedad que sea un bicho. A ver, hay patologías como las bacterias, los virus, etc. Pero en realidad, lo que está pasando es que ha habido una desarmonía en mi cuerpo. Si yo lo tomo como una lucha contra algo que ha entrado en mí, yo tengo un tumor y, evidentemente, no tengo que luchar contra un bicho. Entonces, ¿por qué? Porque me da la sensación de que la gente entra como una especie de doble resistencia, que es no aceptar y además tener que luchar contra algo que eres tú mismo. Entonces, tú mismo, ¿por qué? Porque tu cuerpo se ha puesto enfermo porque se ha desbalanceado. Entonces, no aceptar y no permitir esto y no resignarme y querer luchar hasta el final ofrece mucha resistencia. Y todos estos enfermos terminan muy agotados. ¿Esto quiere decir que si yo no lucho, voy a morir o simplemente me va a ganar la enfermedad? En absoluto. Porque ahora veremos el tercer tipo de enfermos que es solo para valientes, entrar en otro estado, en los que sí hay acción, pero no hay lucha. Y no es lo mismo tomar acción que luchar. No es lo mismo. Yo, desde muy joven, incluso cuando estudié en naturopatía, me acuerdo que hice la tesis sobre la palabra lucha en la enfermedad, ¿no? Y me acuerdo que saqué muy mala nota. Mi maestro me dijo que no entendía nada de lo que le estaba diciendo y que esa tesis me ponía un 5 porque, bueno, porque le caía bien. Pero yo siempre encontré que era una parte muy importante del tratamiento porque en todas partes es la lucha contra el cáncer. Pero, ¿qué lucha? ¿Dónde vamos? ¿A resistirnos contra qué? Lo que estamos produciendo es algo en contra de la corriente y mi cuerpo me dice Bueno, a ver, escúchame. Al fin y al cabo, quien me has puesto enfermo eres tú. ¿Sí o no? Pues, ¿por qué? Porque o porque tengo mala vida o porque he comido mal o porque pienso fatal y tengo una diarrea mental que crea una química en mi cuerpo que lo desbalancea. Entonces, ahora me pongo enfermo y encima el culpable soy yo. ¿No? Pues viene a ser un poco esto. Entonces, muy importante. La no resignación con lucha para mí también es una doble resistencia. Debemos dejar de hablar tanto de la lucha contra el cáncer. Sobre todo con el cáncer. Para mí es importante porque yo ya entiendo que las personas que tienen cáncer pues pueden decir que, claro, sin lucha pues no hay acción y no es verdad. Entonces, el tercer tipo de enfermos es los que aceptan, los que permiten sin resistencia. Sin resistencia. Sin resistencia quiere decir que yo permito, acepto, encajo, asumo esta enfermedad porque es lo que es, porque está en mí, porque el cuerpo está desbalanceado y no ofrezco una resistencia. No ofrecer una resistencia, ¿qué significa? No ofrecer una resistencia simplemente significa que se abre un camino de claridad porque evidentemente porque evidentemente si estoy ofreciendo una resistencia el camino se oscurece, se hace pequeño, ¿no? Porque no puedo ver muchas cosas, porque estoy estresado, estoy en plan enfocado en que esto no debería ser, ¿no? y me resisto a que sea. Entonces, resistir o permitir. Permitir te permite abrir un camino que está libre de resistencia y allí es donde la acción que vas a tomar es mucho más clara, más nítida, vas a saber lo que vas a tener que hacer, vas a saber cuándo decidir, qué tratamiento, cómo lo quiero, etcétera, etcétera. Porque también hay mucha gente que como tiene miedo y está en resistencia y en lucha constantemente, no pueden decidir qué es lo que creen que es mejor para ellos. Y yo siempre digo que en el tratamiento uno debe ponerse en su propia piel y decidir qué es lo que yo quiero hacer como tratamiento y qué es lo que yo creo que es mejor para mí. Incluso cuando estoy haciendo algunos tratamientos, poder decidir si creo que me están funcionando, o no, aparte de las estadísticas y de lo que puedan decir los médicos, ¿no? Porque a veces perdemos el control de nuestra propia enfermedad y ponemos la enfermedad solo en manos de los médicos. Y está bien, pero no debería ser 100% así. ¿Por qué? Porque solo yo sé lo que estoy pasando aquí dentro. Entonces, yo debo decidir sin miedo porque los médicos, ¿qué hacemos los médicos? Pues los médicos simplemente valoramos a través de estadísticas. Pues este tipo de cáncer, este tipo de enfermedad, por estadística, funciona así, así, así. Y esto nos sirve y es de gran valor en la terapéutica, ¿no? Pero no todas las personas somos iguales. Entonces, no todos nos tomamos la quimio de la misma manera. Hay que saber poder decidir cuándo esta quimio está desgastándome más de la cuenta. De verdad que yo creo que no hay que tener tanto miedo a tomar el control. Quiero decir con esto que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana. No, cada uno tiene que abrir un camino de claridad porque siempre estamos hablando de la libertad del paciente a poder decidir qué es lo que quiere, qué tratamiento y cómo lo quiere. Entonces, aceptación, me he ido, me he ido de la aceptación permitir sin resistencia a hablar de cosas más legales. Pero no entramos en la legalidad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Quiero decir pues que cuando uno está enfermo debe decidir por sí mismo qué es lo que quiere hacer, si quiere continuar o no quiere continuar. Evidentemente, hay miedos, es normal, ¿no? El miedo embarga una gran parte de esta claridad mental. Pero al permitir se abre este camino. ¿Por qué? A veces es difícil permitir, ¿eh? Es difícil permitir que la enfermedad esté en mí y decir, ok, pero mirad, nos tenemos que ir a una parte como más superior. Es decir, si yo entiendo que cuando vengo a la vida voy a salir del juego tarde o temprano es mucho más fácil. El hombre, el ser humano ha creado durante muchos siglos muchas maneras de interpretar la vida para podernos dar un poco de ayuda psicológica. Es decir, las religiones, por ejemplo, ¿no? El hecho de pensar que puede ser que la vida no termine cuando termina la vida física. Todo esto nos ayuda a entender de que estamos en un sitio donde venimos a la vida que no sabemos cuándo llegamos y tampoco sabemos cuándo nos vamos. aceptar que nos vamos a ir ayuda muchísimo en la enfermedad. Es decir, porque crea una no resistencia. Si yo, por ejemplo, estoy enfermo y acepto de que, ok, pues esta enfermedad es así y puede ser que esta enfermedad no la pueda superar y me pueda morir. Si yo lo acepto en gran medida y dejo que el miedo que está embargando mi mente se ponga a un ladito entonces se abrirá un camino de no resistencia y cuando se abren estos caminos de verdad es todo mucho más fácil, mucho más claro, mucho más liviano también. El cuerpo se desestresa y es posible, es posible que el tratamiento funcione muchísimo mejor, bueno, es posible casi 100%. Os voy a explicar el caso de mi mamá. Mi mamá, cuando yo tenía 13 años, tenía un cáncer en el sistema linfático, no Hopkins y en esa época como hace ya 40 años pues las quimios eran muy agresivas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella pues evidentemente hizo la quimio porque tenía todo de ganglios, etcétera y tenía que hacer como tres ciclos de quimio. Entonces, en el primero o en el segundo ciclo cuando había terminado el primero o estaba a mitad del segundo, no recuerdo muy bien, ella decidió dejar la quimioterapia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque ella creía que la quimioterapia la estaba quemando por dentro. Entonces, le dijo al médico que la iba a dejar, el médico le dijo, bueno, pues si usted la deja que sepa que se va a morir porque este cáncer es muy agresivo, etcétera. Y mi madre le dijo, mire, si me muero, pues ya me enterrarán, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ¿sabe qué pasa? Que yo creo que si no, que si sigo con la quimioterapia no va a ser el cáncer el que me va a matar va a ser la quimioterapia. Entonces, no estoy en contra de las quimioterapias son muy importantes, ¿eh? Pero sí que es verdad que tenemos que dar un paso en la mentalidad de la enfermedad, es importante. ¿Qué pasó? Volvió a casa sin resistencia, ¿eh? Evidentemente no quería morir, ¿eh? Evidentemente. Porque ama la vida con una cosa, una cosa. Bueno, total, que volvió a casa y se puso a estudiar. Yo me acuerdo de leer con ella muchos libros del magnesio, de, bueno, muchísimos, hizo, hizo Biobac dos años, etcétera, ¿vale? Ella hizo lo que ella creía que le funcionaba. Estuvo mirando opciones, estudió bien qué tipo de cáncer tenía y tal. Me decía, esto es como una anemia muy fuerte, hija mía. Y entonces, pues yo vi cómo hacía el proceso, ¿no? En todo esto, ella tomó esta acción, ¿eh? Acción, pero sin resistencia. No sabía si iba a superar o no iba a superar el cáncer. No lo sabía. Simplemente, accionó sin resistir y ya se verá. ¿Por qué? Porque ella siempre decía, mira, todos nos morimos y me ha tocado ahora, pues me muero ahora. Tenía dos niñas pequeñas, somos cinco, pues era joven mi mamá. Entonces, bueno, pues pasaron 30 o 40 años y nunca más volvió al médico. Entonces, me acuerdo que alguna vez la gente le preguntaba, ¿cómo está aquello del cáncer que tenía? Pues no sé, porque no sé, debo estar curada porque después de tanto tiempo, bueno. El tema es que, pues hace unos cinco o seis años, hizo un tumor en el cuello del útero, ¿no? Entonces, bueno, pues fue al médico y tal y esta vez el médico le dijo, hay que hacer radioterapia. Dijo, venga, perfecto, pues venga, hacemos radioterapia. Y la radioterapia, en este caso, le pareció que le iba muy bien. Entonces, mi mamá dijo, oiga, esto me va estupendo, porque mire, yo ya he dejado de sangrar, que sangraba un poquito por el útero, he dejado de sangrar, esto me va perfecto. Y cuando terminó los ciclos, pidió dos o tres sesiones más. Bueno, pues lo típico, ¿no? Que estás en un restaurante y pides otro plato. Pues lo mismo, pues te piden más radioterapia, pues lo típico. Entonces, la doctora le dijo, bueno, ya veremos, ¿no? O sea, eso lo decido yo. Y le dijo, mire, usted, ahora me da dos o tres radios de más, que me va muy bien, y luego nos hacemos analíticas y todo y lo vemos como está. Bueno, total, que le hicieron dos o tres radioterapias de más. Esto los médicos de medicina oriental que no lo voy a hacer, porque me van a echar los perros. Pero es la verdad, y no pasa nada, no pasa nada, esto es así, existe en la vida, en estas cosas. Total, que le hicieron la radioterapia de más y ya, pues decidió que me iba a volver a jugar. Porque ya se creía curada, no sangraba, se encontraba bien, bueno, siempre se ha encontrado bien. Entonces dijo, esto debe estar curado ya. Bueno, total, que al cabo de dos años, han pasado, ¿no? Se le ha vuelto a hacer. Volvía a sangrar un poquito por el útero. Entonces, me acuerdo que me llamó y me dijo, ay, vuelvo a sangrar y tal. Digo, ah, pues eso va a ser que lo has repetido. Y me dice, sí, en plan de, qué rollo, ¿no? Bueno, otra vez, pues venga. Entonces, ahora pues está esperando que la llamen, etcétera, para hacer la radioterapia y tal, ¿no? Pero, evidentemente, le preocupa. Evidentemente, le preocupa, pero hasta cierto punto. Mi madre no se enreda mucho en la enfermedad. Es decir, no le da mucha bola tampoco. Es decir, está enferma. Bueno, pues en mi casa decimos que un cáncer es como un costipado mal curado. Pues eso, pues es un costipado mal curado. Pues es que el cuerpo se ha puesto enfermo y ha hecho un tumorcillo allí. Bueno, pues lo intentaremos solucionar. Pero si no lo puedo solucionar, pues no lo puedo solucionar. Y es así. Y eso hay que asumirlo. Por eso digo que este camino de la enfermedad, con resistencia o sin resistencia, permitir o no permitir, es muy importante. Asumir de que la vida es así, de que todos estamos en un juego, de que nos vamos, y que nos podemos ir porque nos atropella un coche, o nos podemos ir porque nos ponemos enfermos. Yo entiendo que no es fácil asumir, encajar. Yo lo entiendo porque el miedo, uno, el miedo es el que te invade toda la parte mental integral y no te permite asumir, evidentemente, ¿no? Pero el miedo es una emoción que también podemos controlar un poquito. Cuando nos vamos a dormir, al día siguiente yo me levanto y he hecho con una especie de reset. Entonces, ese miedo se ha difuminado un poco. Se trata que durante todo el día no me enrede mucho con el miedo, porque si me enredo mucho con el miedo, le voy dando bola. Entonces, es mejor no enredarse mucho con la enfermedad. Porque cuando, ¿quiere decir esto que durante el día no tengo que pensar en nada? No, tengo que pensar en abrir espacios. Es decir, bueno, a ver, cosas que puedo hacer, pero con un estado de tranquilidad, de no resistencia, porque si tomo acción sin resistencia, el camino está claro. Y si tomo acción con lucha y con resistencia, el camino se cierra y se vuelve oscuro. Y no puedo ver la realidad. Mirad, cuánta gente, y yo conozco a amigos y amigas, que se han muerto de la quimio, no del cáncer. Porque era demasiado quizá. Porque era demasiado quizá. Y esto es así, esto es una realidad. Y debemos empezar a tomar un poquito de acción. Porque veréis, yo siempre cuento que la medicina occidental es genial. Y es importantísima en nuestra sociedad. Evidentemente, si no hubiera medicina occidental, había mucha gente que no podría seguir viviendo. Y no viviríamos tantos años. Pero a veces la medicina occidental, como es una medicina tan estructurada y que solo mira los parámetros que se pueden medir y todo lo que se puede comprobar científicamente, se queda un poco limitada. Y el ser humano es algo más que unos parámetros y una comprobación científica. Nosotros somos un ser con una máquina increíble que funciona sola y no lo podemos todo medir de esta manera. Entonces, la medicina occidental a veces llega hasta un punto. Por ejemplo, en los cánceres, lo he contado en algún vídeo, en el cáncer, ¿qué pasa? Que la quimio o la radioterapia no siguen funcionando. Es decir, han funcionado hasta cierto punto, pero no pueden terminar de recuperar el cuerpo, ¿no? Porque ya no deja de funcionar la quimioterapia. Es decir, el tumor se ha reducido o se han reducido los marcadores tumorales, tal. Pero llega un momento de que la quimioterapia no sigue mejorando a la persona. Entonces, esta quimioterapia, si seguimos con ella, lo que hacemos es desgastar un cuerpo que ya está desgastado, ¿no? También, por ejemplo, el caso de los cánceres que ya han remitido totalmente y que ya no tienen marcadores tumorales, es decir, que los marcadores tumorales están a cero. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se sigue dando quimioterapias y radioterapias por miedo a que esto vuelva o quede en algunas células. Es normal, ¿vale? Está bien pensado. Es decir, si no tengo otra manera de continuar, pues evidentemente sigo haciendo quimioterapia. Pero a veces la quimioterapia lo que hace es terminar de malgastar el cuerpo. Porque son químicos muy agresivos y muy tóxicos. Entonces, yo siempre digo que debemos tomar la iniciativa de saber por nosotros mismos cuándo me está funcionando y cuándo no me está funcionando. Cuando un día los médicos también se atrevan a decir oiga, mire, vamos a, bueno, cuando se atrevan, cuando se incorporen otras medicinas a la medicina occidental ya veremos que es mucho más fácil que las enfermedades se curen antes y se curen mejor. ¿Por qué? Porque evidentemente solo con la medicina occidental no es suficiente. Bueno, he empezado esto para explicar los tres tipos de pacientes y he cagado hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, pero es lo que me ha salido así. Pues eso, tres tipos de pacientes. Resignación sin lucha, ¿eh? Lo dejo todo, ya no hay nada que hacer, me da igual si me muero. Bueno, pues tampoco, ¿vale? Tampoco. A veces ahí hay victimitis. No resignación con lucha, venga, lo doy todo, venga, a morir, como si fuera un campo de batalla y hubiera un enemigo a que hubiera que matar. Entonces, claro, creo una lucha que es una resistencia y el no asumir, el no aceptar es otra resistencia, doble resistencia, ¿vale? No es una lucha la enfermedad, ¿eh? La enfermedad no es una lucha, es un proceso de recuperación del equilibrio del cuerpo, no es una lucha. Y luego están las personas que aceptan y permiten sin resistencia, aceptando que el juego se puede terminar y que simplemente, pues voy a intentar hacer lo mejor que puedo hacer para intentar recuperar mi cuerpo. ¿Que lo consigo? Estupendo. ¿Que no lo consigo? Estupendo también. ¿Qué le vamos a hacer? Pues todos nos vamos, no yo voy a ser la primera, van a haber más gente. Entonces, tres tipos de enfermos. Tomároslo de una manera para aceptarlo también, debemos buscar mecanismos, ¿eh? Entonces, pues pensar, no sé, que cada uno se cuente una historia, ¿no? Pues, el otro día escuchaba una persona que decía, ay, no sé por qué tenemos, por qué corremos tanto en la vida, ¿no? Haciendo cosas, es como que los límites, ¿no? Debo llevar, porque claro, se me pasa el tiempo, porque para tener hijos se me pasa el tiempo para este trabajo, se me pasa el tiempo, dice, cuando somos eternos, ¿no? Hay algo en nosotros que nunca muere, ¿no? Entonces, pues, cada uno que se acoja a lo que le vaya mejor, a la historia que le vaya mejor, para poder aceptar de que nos vamos a ir, entonces, nos vamos a ir, hay muchas maneras de irse, que no es la que más nos gusta, pero es que a veces no podemos decir, bueno, normalmente no decimos nunca, no decidimos nunca cómo nos vamos a ir, pero es así el juego, ¿eh? Entonces, aceptar el juego, aceptar las reglas del juego, nos va a ayudar a jugar con mejor estrategia, por eso es muy importante aceptar sin resistir, que no quiere decir que no tomes acción, pero tomas una acción clara, y tomas una acción abierta, y seguramente vas a tener más éxito que con la lucha y con la resistencia, que no tiene ningún sentido. Bueno, este vídeo que ha sido como un poco mix de varias cosas, de mis pensamientos, de mi manera de ver la enfermedad, de mi manera de ver el mundo de la medicina, tanto Western Medicine como la medicina china, etc., y otras medicinas del mundo, y que un día las vamos a integrar, porque esto va a llegar, esto es, va a ser así. Lo que pasa es que lleva un poquito de tiempo, ¿vale?, porque hay que preparar cositas, pero bueno, pero es importante que lo vayamos viendo, ¿eh?, vamos a tener que integrar las dos medicinas porque es la única manera, las dos medicinas me refiero a la medicina china, pero se pueden integrar muchas más, ¿eh?, se puede integrar la homeopatía, etc., etc., en todo el proceso. ¿Qué nos falta para llegar a este punto? Bueno, nos falta que no tengamos tanto miedo a que la medicina occidental pierda puestos o pierda, bueno, el mundo todavía no está preparado, pero ya, ya, ya llegará, ¿eh?, hay cambios de conciencia y poco a poco las cosas van llegando cuando tienen que llegar. El plan del universo es perfecto, entonces, los tiempos siempre son perfectos, no nos peleemos mucho, tampoco. Bueno, espero que os sirva este vídeo y nos vemos en otro vídeo, que vaya muy bien, chao, adiós.